El hijo, el asunto, la puntería, nunca me fue yo Se llama Mateo, el morro que me cuida la espalda No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Regulanza papas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé pa' yo, por eso sigo aquí Y arriba mi raza, tengo dos compañeros Solo y tranquilos, nunca se arrancan Conchito el de la Lima, es un hombre serio Todo se le cuadra Para Chavo, Félix, hay un saludo al hombre hasta su plaza Por la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán, les dice el tolín Y estoy agrando un arma larga Cuídalo, patrulla Delincuente, asunto, nací en Chicago Soy de la mafia, yo acomodo el polvo Pura gente del mayo samado Conmigo mi hermano, también el flecha es pa' lo que salga Y una gloja al cinto y la mira monstruos Nunca me falta Y bien atento estoy Bien pegado al polvo Porque siempre hay chamba Tengo como diez hijos Y mi señora nunca me falla Ella anda conmigo Desde que corre te abas la papa Viene uno en camino Soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo También soy bien pasado de lanza Y hoy voy a tomar Y van a tocar Los tucanes de Tijuana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!